No hay gasolina, no hay gasolina, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a pagar nuestras deudas que debemos de los casos? En varias avenidas de Cuenca, las filas parecen interminables. Decenas de conductores esperando cargar combustible, que a través de los tanqueros no llega con normalidad debido al cierre de vías. En el caso de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, en el sur del país, cerca de 80 estaciones de servicio abastecen a estas tres provincias. No hemos tenido provisión del combustible Ecopaís debido a la falta y a la escasez de etanol que llega al terminal vía terrestre en autotanques. Este producto se agotó. En Imbabura, en 33 de las 35 estaciones de servicio que existen, ya no quedan reservas de combustible. El desabastecimiento se debe a que las vías que conectan a esa provincia con Esmeraldas, Carchi y Pichincha, están bloqueadas por manifestantes. Prácticamente se ha terminado, como le digo, solamente llegaron dos tanqueros. Eso es nada. De hecho, el cuerpo de bomberos de Ibarra emitió un comunicado señalando que ya no trabajará con normalidad porque sus unidades no tienen gasolina. En Tabacundo hay escasez total de combustibles. Lo mismo está pasando con Cayembe. Machachi está totalmente desabastecida de combustible. La Tacunga también tiene problemas de abastecimiento. Río Bamba y Guaranda, desde el día viernes, no tiene combustible. En Quito ya hay algunas estaciones de servicio que están reportando que no tienen stock ya de gasolina extra. En el sector de Pifo, en el nororiente de la capital, un grupo de manifestantes intentó tomarse la planta de envasado de gas licuado de petróleo, desde donde salen en plataformas y camiones los cilindros de gas doméstico que se comercializan en Quito. Los militares ahora controlan el área para evitar desmanes que provoquen un eventual desabastecimiento. No se está abasteciendo normalmente como se abastecía hacia los hogares con cilindros de gas. Mientras tanto, en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito están operando con 600 mil galones de combustible por día. Por lo tanto, pues nosotros estamos manteniendo esa operación más o menos con una cantidad de combustible que podría durar como para cuatro días si es que no llegasen nuevos embarques de combustible. Están llegando continuamente a diario los tanqueros de Petroecuador dentro de las circunstancias que están ocurriendo. Esto es muy importante. Llegan con resguardo de Fuerzas Armadas. Como parte de un plan de contingencia preventivo, las aerolíneas nacionales se abastecen de combustible en el aeropuerto de Guayaquil.